El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y mediante una información recibida por el Ministerio Público de Guatemala ha iniciado hace algunos momentos el procedimiento de secuestro de documentación sobre una compra de un bien inmueble, esto en el Departamento Insular de las Islas de la Bahía. Lo anterior queremos mencionar que surge de una investigación iniciada por extinción de dominio contra la señora Ingrid Rosana Valdetti Elías, ex vicepresidenta de Guatemala, a quien mediante denuncia interpuesta se le está suponiendo que incrementó su patrimonio con recursos provenientes de actividades ilícitas. Queremos mencionar que según los detalles de la asistencia judicial que ha solicitado Guatemala se da a conocer que la ex vicepresidenta Valdetti realizó la compra de un bien inmueble en el lugar conocido como Crawfish Rock, esto en Islas de la Bahía, dentro del exclusivo proyecto denominado Pristine Bay, lo cual se ha emitido cheques a nombre de empresa que es la dueña de este complejo que se llama Norture Development Company por parte de empresas vinculadas a la ex funcionaria. Es decir que la acción de este día se lleva a cabo por el Ministerio Público de Honduras a través de la sección contra delitos de lavado de activos y para la acción de privación de dominio y es en respuesta a la solicitud que se había hecho ya el pasado 21 de septiembre al juzgado especializado de privación de dominio aquí en nuestro país donde se está autorizando la inspección, también el secuestro, el decomiso de documentos y también de objetos en esta empresa que fue la que vendió el bien inmueble.